Y las palmas arriba, las palmas, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas Y las palmas arriba, palmas arriba Y yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos, ay no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ay donde me llevas Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo, pero pronto te acabarás Yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos, ay no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nubla mis ojos, ay donde me llevas Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo, pero pronto te acabarás DJ Beto Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados, mi camino no puedo ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video